En el video pasado nos quedamos con Tony, pues bueno, la cosa está muy complicada para él, ya que un puñado de terroristas liderados por este pelón, su nombre no me lo sé, igual no importa, quien lo obliga a construir un misil que había presentado hace algunas horas, o de lo contrario lo desconectaría de la batería que impedía que restos de metralla le dejaran el corazón como coladera. Tony acepta, pero en lugar de construir el misil, construyó una armadura que le ayudaría a escapar, ayudado por este hombre, Jinsen, quien también está cautivo, deseoso de ver a su familia una vez más. El tiempo avanza y el pelón se harta y decide pedir resultados. Tony inicia la activación del traje y logra escapar con la ayuda de Jinsen, quien muere durante el escape, no sin antes decirle a Tony que valore la segunda oportunidad que tiene y que haga la diferencia. Tony escapa y es rescatado por su amigo el coronel Roddy. De vuelta a casa y después de ver a la señorita Potts, su secretaria, declara que Industrias Stark dejará de fabricar armas para volverse otra cosa. Nunca dicen qué, pero otra cosa. Esto llama la atención de todos, sobre todo del agente Coulson, parte de S.H.I.E.L.D., quien pide una reunión con Tony, la cual nunca pasa. Después de una linda secuencia de entrenamiento, Forma en el Iron Man que todos conocemos. Y ya después te enteras que el amigo de su padre lo mandó secuestrar porque quería ser el dueño de la empresa. Ya sabes, lo típico. Igual, eso tampoco importa. Después de la telenovela industrial, en casa de Tony, y después de una conferencia donde él revela su verdadera identidad como Iron Man, aparece Nick Fury, quien desea hablarle de la iniciativa Vengadores. Pero Tony la rechaza. Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D. Ah. Le vine a hablar de la iniciativa Avengers, señor Stark. Varios meses después de esto, Iron Man tiene problemas con el tío Sam, que le reprocha el no compartir su tecnología. Tony dice que no. La señorita Pot se molesta con Tony porque desde que es Iron Man, a la empresa la descuidó y por eso contrató a una secretaria, quien es, ni nada menos, ni nada más, que el agente Romanov, quien vigila a Tony por órdenes de Nick Fury. Por si eso fuera poco, el combustible del reactor que lo mantiene vivo también lo está matando. Parece que no se le ha ocurrido operarse. Lo entenderán más adelante. Tony decide mandar a la chingada a todo y desaparece, siendo encontrado días después por Nick y Romanov, que le dan una cura temporal para que él solo se recupere. Parece este tipo que no aporta nada. Ah, es cierto también, por lo que omito esta parte. Al final, un curado Tony se encuentra con Fury, quien tiene el reporte de Romanov, que lo señala como poco apto para ser parte de la iniciativa Vengadores. Fury le pide a Tony que acepte aún a pesar de esto. Él se niega, pero acepta ser una especie de consejero en caso de ser necesario. Mientras esto sucedía en Sudamérica, Banner tenía sus aventuras. Pero seamos sinceros, en esta parte ninguno de los actores que aparecen en la película los vemos otra vez, a excepción del Coronel Rose, que solo aparece unos minutos más adelante. Ni la doctora Beatty, ni el mismísimo Banner, quien lo interpreta otro actor en las películas posteriores. Ni la escena de post créditos vale la pena, así que esta película no interesa. Dejando a Banner con sus aventuras sin interés, en Nuevo México, un extraño artefacto en forma de martillo cae, generando revuelo en la población. El primero en llegar es el agente Colson de S.H.I.E.L.D., quien pone un cerco militar al lado de tan singular objeto. Tiempo antes de esto, en Asgard, un joven rebelde, altanero y déspota príncipe, se prepara junto a su hermano, Tori y Loki respectivamente, para recibir un nombramiento de quién será el siguiente rey de Asgard. Odín escoge a Thor, su hijo legítimo. Loki es el adoptado. En ese momento son atacados por los gigantes de hielo de Jottenheim, que son vencidos y se retiran. Thor le pide a Odín atacar por violar la tenue paz entre ambos reinos. Odín se niega, por lo que Thor, acompañado por sus tres amigos, que no vale la pena mencionar, porque ni relevancia tienen. Y Loki van a luchar. Obviamente son superados en número, y a punto de la muerte, si no es por Odín que llega en el momento justo para salvarlos. En castigo por sus actos, Odín despoja de sus poderes a Thor, y de su arma, el Mjolnir, quien recibe la orden de que sea levantado solamente por quien sea digno de su poder. Lanza el arma a la tierra, y a Thor con ella. Y es así, como Jane Foster y Thor se conocen. Y lo demás es historia. También conoce al Dr. Selvig, que por ahora no es importante, y la asistente, esa que sale en dos chicas quebradas. Un buen show. Lásimo que lo cancelaran. Después de esto... Bueno, el resto te lo cuento en el siguiente video. En tanto, te dejo mi Instagram y Twitter, aquí abajo para que me sigas. También hay cosas interesantes ahí. Así que, hasta el siguiente video.